¡Suscríbete al canal! La verdad sí, está bastante sencillo Cosa que se lo hace muy chafa Yo me voy a llevar Un equipo de Pure Saiyans ¿Y si son puros? Pure Saiyans, sí son puros Eso dicen, güey A ver si es cierto Ah, muchachos, por cierto, algo súper importante Ya va a salir El último DLC de Fighters Ya va a salir Broly de Dragon Ball Super Y se ve de poca madre ¿Sí? Sí, es un güey que hace puro grab O sea, pero tiene como súper mecánicas Para en el aire O desde el suelo al aire O desde el aire enfrente O del aire para abajo, güey O sea, está... Súper cerdísimo Ajá Quiero ver así Está muy chido, güey Me gustaría ver un Broly Broly ¿Un Broly Broly? Sí, sí, sí El Broly, el viejo Contra el nuevo Broly, güey A ver cuánto se agarran Y cuánto se besan, güey ¿No? ¿No se besan? No, que yo recuerdo en el manga, no, güey No, carajo No creo que no pase eso, güey Carajo, Cartman Pero, este, estoy emocionado Porque es una de las personas que más esperaba Aparte del Maestro Roshi Pero eso nunca va a pasar, al parecer Al parecer, ¿no? Además que sale la temporada 3 Igual y se rifan ahí con algo, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Estaría bien chido, güey, la neta Yo soy un Maestro Roshi mamadísimo Al parecer a Franky le gustan cosas largas Blancas Gracias a mi crema Por la promoción Ah, no, ¿verdad? No lo están pagando, ¿verdad? No, es crema sabor a chocolate Ay, estoy como Como Pedrito Sola Ay, no, crema Crema Vi el video ese que me dijiste Cuando toma la cerveza Y después En el fondo dije No mames, este güey Esto es un lato pendejo Si ese güey se debería dar de baja en la vida O sea, la neta está muy pendejo La neta sí Yo de acuerdo Mayonesa McCormick Es como verga, güey O sea, neta no, por favor Y aparte sus reviews son Pésimos de película No, porque me arrasan la vida Pero Este Chicos, recuerden Este Este boo Va a llegar al punto en que se va a recuperar Cuando se vuelva Eh, pícoro Entonces Pues no, ni siquiera piensan En bajarle mucha vida Al principio Eh, yo estoy haciendo mi esfuerzo A ver si lo mato Antes de De llegar Pues a ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa No, ni siquiera No, ni siquiera Ni como de Ah, sí, ahora Mi cabeza es como Ay, me recupero Diez mil de vida Esto es como Ah, chingo No importe Todo bien, Frank Sí, sí, sí Estoy emocionado Porque ya por fin hay algo chido Acá Algo nuevo Correcto Algo nuevo es la palabra Algo nuevo Chido tal vez no Pero algo nuevo Algo nuevo La verdad Si salen los homons Vamos a hacer un chingo de videos Este Así como El Trunks En el evento de Goku Ya podemos pasar a gusto Este De Super Bowl World De De Time Travelers De Time Travelers Exacto Si no salen ¿Verdad? Sí, solo si no salen Porque también O sea, recuerden muchachos Que Aquí hay Últimamente no ha habido suerte O sea, cero Cero, cero Últimamente nos ha ido bastante mal Espero que después de esta racha Tan culera Que Que nos Generó el Dokkan No mames Ya estoy jugando Tetris otra vez O sea, te ataca ¿Verdad? Tetris es Es un buen juego Es un gran juego Soy muy malo Pero Es un buen juego Este ¿Cómo han visto Que lo de Smash? ¿Cómo han visto Que Frankie se frustró Porque se cae? Estaba viendo Estaba viendo otra vez el video Chinga Y me encantó la parte cuando Está regresando en la leche Aparte tu maña De que a la mitad Voy a hacer el recovery De Snake Y literalmente vas bajando Y te digo Dodge Hiciste Dodge Y ya te dio un madrazo Cantándotelo Pinche mamón Pinche mamón Pinche mamón Pero Está bien Está bien Así Así nos llevamos muchachos Que juegó bien Así Así Lo hace Alejandro ¿Qué manera De humillarme? De humillarme Eso sí Públicamente ante ustedes Sí, sí, sí Eso no se hace Es mi categoría favorita Sí, leyendas De Ya sabes ¿De qué, güey? De cómo jugar, güey Ah, ya, ya Sí, no, no No del otro Oh, caray, caray Ah, ese es un chupuerco ¿En qué pensaste, güey? No, no, no Yo estaba aquí así Ya sabes Este ¿Cómo vas, cómo vas? ¿Yo? Bien, güey Aquí ya se recupera todo Sí, te digo, güey Yo esperando que se termine De recuperar este peneque Uy, puta Qué agresivo No, no, no Peneque Peneque Este Y Ni siquiera estoy Haciendo Superataques No, superataques sí Pero sus Sus active skills Nos estoy dejando Para ahorita que Termine esta Esta ronda Eh, yo Yo no las voy a usar O sea, voy a dejar Que me haje vida A ver si me transformo De gogueta y bellito Pero no No lo creo ¿No lo crees? No No, no Ya se recuperó Toda la vida Ya se recuperó Toda la vida Y el güey Ya la tenía completa Sí, sí, sí Ah, pendejo Ahora sí Ya empezó lo entretenido La verdad Estos videos Son tediosos Por eso Porque es como Güey O sea, ¿para qué meten Esos estrellas? Es mi pregunta, güey ¿Para qué poner Esos personajes? No, o sea ¿Qué dices, güey? Voy a meter tres estrellas En donde no lo puedes pasar, güey Ah, ya Es como Me estás haciendo perder el tiempo Pedazo de cabrón Sí, de hecho Es un poco para eso, güey Una mamada Para que sientas Para que sientas que estás jugando más O no sé, güey Sí O igual le tienen que hacer tiempo En la App Store Para un premio O algo así Yo vas ¿Tiempo jugando? Sí Podría ser, eh No me suena tan descabellado Pero no mames Muchas idiotas, güey Por eso no hay juego, güey Mira, ¿dónde está El botón de automático, güey? No lo encuentro, güey Eso estaría muy bien, eh Es como Bueno, sí Entonces tal y tal Y tal Podremos hacer contenido En vez de enseñarles cosas Que ustedes van a hacer, güey Aquí píquenle a la roja Porque pues él es rojo ¿No? Dios mío ¿Qué pasó, Frank? Nada, nada Todo chido Yo al parecer Sí lo voy a matar ¿Ahorita? ¿Ya de una vez? Muy bien Sí, o sea No en este turno Pero en el siguiente turno Sí lo voy a matar Yo creo que también, ¿no? Ah, se vegueta, güey Ah, se vegueta Ah, se vegueta, güey Aquí no lo bajó mucho Pero mira No pasa nada Aquí ya viene Bueno, ya de hecho Me voy a inventar El acto skill De estos dos Muchachones Ok Para bajarlo Lo más que se pueda Y al fin y al cabo Como en el siguiente stage Cuente como nuevo Voy a tener el acto skill Otra vez De hecho sí No lo había pensado Sí, sí Muchachos ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo van en su doca? ¿Están felices En su vida? ¿Están felices Con el nuevo Contenido Están felices Con la Thank you celebration ¿Tú, Frank? Ya estoy bien Es interesante Lo de las El Listo ¿Y cómo se llama? La suscripción esta Que Que ya supimos De qué era la suscripción Sí Por fin Y no sabemos todavía Lo de las ocho horas Todavía no sabemos Lo de las ocho horas Estamos investigando Arduamente Muy arduamente Como no tienen idea ¿What? Del video De ayer al video de hoy Solo pasaron cinco minutos Menos de cinco minutos Pero Vamos a investigar Arduamente Acabando este video Entonces esperemos Así vamos a empezar Los homens Ya podamos Hablar de Esperemos Esperemos que sí Pinche juego Y aparte no dice nada Aparte no dice que es En sencilla Yo nomás lo recuerdo Pese a que está en japonés Se entiende Qué vergas dice Pero no Aquí no Aquí no ¿Quién queremos Que haga el Doca? Yo quiero Que tú lo hagas ¿Que yo lo haga? Sí Pero bueno Este stage Este Qué enemigos hay Eso es lo que No hemos hablado De este stage Bueno empezamos con Boo Correcto ¿No? Luego Metacooler El Boo transformable Luego Metacooler Recuerden que por ahí A la mitad ahí Pelean contra cinco Ajá Y este Ya no sabes quién más ¿Eh? Ya sabes quién más ¿Verdad? Ahorita que termine Metacooler Te digo quién más sigue Este Está Bueno sé que al final Es Broly y Gogeta Correcto Creo que el Goku nuevo El de Super Saiyan No ¿Sabes quién? Black 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 ¿Cuál Black? Hay muchos eventos de Black Ah ok 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 Black de Intel Ok Es el Black Ok Ok Black Pero 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 Ya espero que me salga algo Porque si no wey Me va a pasar otro juego No le voy a dedicar O sea imagínate Imagínense muchachos Imagínense nada más Que tengo dos LRs Que me salieron Así O sea ya lleva tiempo Que me salieron Este Mighty Mask Y el Goku Super Saiyan 3 LR No les he hecho a wey Que Por O sea porque es Pa' qué wey O sea si ya Ya acabé todo Wey No hay nada nuevo No los puedo usar en nada En Hybrid Saiyan Se ayuda a ese Mighty Mask Ah bueno Hay mejores unidades Wey Pero Se ayuda pues No pa' ti Me ayuda mucho A ti Se transforma en Super Saiyan 3 Y Y le pega Bien buena onda eh Es buen pedo ese wey Suena 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 como el novio de Rihanna Que le pega 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 What Nunca vieron ese The fuck Nunca viste ese GIF Hace mucho Que está Spopovich Spopovich Pegando a la Videl Pero pues era la cara Del novio de Rihanna Y la Rihanna Que idiotas Perdón Por incitar la violencia En ese sentido Pero ese GIF Está muy chistoso Fíjate que ese turno Es muy bueno Esa parte de Dragon Ball A mí me gusta mucho Esa parte de Dragon Ball 7 Es muy chida A mí me gusta cuando Gohan Es como Ah Así a huevo No le pegues a mi novia No son nada wey A ver A mí me gusta mucho De hecho cuando va volando Y este Y Videl ya se está cansando Porque Apenas está aprendiendo A volar la niña Y entonces le dice Kibito así Oye wey Pues ya dile que se regrese Porque tú y yo Nos tenemos que ir en chinga Entonces va Gohan Así Oye Videl Pues mejor regrese Oye no mames wey Porque Estás humillando A frente de mis compas Hace prisa Entonces Videl así Sí está bien Yo lo entiendo Oye Una duda Ah que eres el hijo Que mató a Cell Tú fuiste el que mató a Cell ¿Verdad? Eres el niño güerito De hace quién sabe cuánto tiempo ¿Verdad? Sí Y él así de Simón Está haciendo puras transformaciones No O sea Pero aparte a lo mejor es Agarra y dice Sí Yo lo maté Ok va a cámara Y se van Y así de Wow que rápido Se quedan así como Oh A la verga Con razón Llega también Ok sí pues Y ya se va toda triste Y así es como nació Pan ¿No? Sí güey Pues dijo No es bien rápido Qué pendejo eres Este Y pues ya Sí nació güey Y ya Y vuelve a grabar por favor No y ya está Sigue grabando Igual le hice a ver la cara De mi padre Así lo conocen güey Pero Pero sí 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 así es Sí 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 Ah ya güey Lo voy a acabar en un todo Qué bueno Qué bueno Yo aquí estoy contra los Chamacos de Yo ya Los chamacos de Los chamacos de Los metaculercitos Ahora va Black Luego va Vegeta Transformable Y luego va Broly Ese por eso te decía A ver Al cine Al cine Por el amor de Dios Ya acaba Maldito evento ¿Cómo? ¿Has tenido que usar Items? Nada ¿no? Mucho ya no es necesario Los Items En este tipo de stages Sí no A menos que estén empezando Que no tienen unidades Y que traen ahí como Ah sí La sub-skill del líder De súper de 120 Tal vez güey Pero de todo mundo Tal vez Pero de ahí en fuera La verdad es que Si yo me estaba recuperando Me baja tantito Me bajo más Se muere Me recupero Yep ¿Y así? Sí 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 Pero Este Pero 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 qué Algo te iba a decir Súper importante güey Tan importante Sí que se me olvidó No pero Ojalá les salga Algo chido Los que vayan empezando Y que ven este canal No sé por qué Ven este canal Este Pero Ok Pero Gracias por verlo Sí gracias Si ustedes están empezando El doctor También de este canal Gracias Pero pero No dejen de suscribirse Y compartir Ok Ok Este Pero lo importante Es Que le salgan buenas unidades Ahorita que vienen los Somos Este Que le salga Gogeta Que sin duda Es el mejor La mejor TUR O el Trascended UR Del juego Este Digo ya que salga Cooler De allá de Japón Acá Es Cooler sin duda Es el mejor de todos Pero mientras Gogeta es el mejor de todos Sin duda alguna Tiene todo Esa onda Y de LR Bueno Kedi Karifra Sin duda Esas son las mejores No ha salido aquí Esperemos que Esperemos que Pues en las noticias No salió nada De LR De LR No Pero Se supone que esta es solamente La primera parte Del Thank You Celebration Entonces va a haber una segunda parte Mames Que esperemos ¿No? Esperemos Sea Pues Igual El LR ¿No? Meter al LR De De Clash A Fónica Freezer Y a King Cold Este Esperemos Ya de una vez Este Cooler ¿No? Ya todo Diga que llegue Navidad Para que nos sea otra vez La mierda de Hit Hit no ha vuelto a salir Si lo piensas Hace un año salió ese cabrón Y no ha vuelto a salir En Japón Volvió En Japón Pero es una mamada O sea ¿Por? Hit era muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Pero Pues que salga más ¿No? Ese es el tema Que salga más veces A mí solo me salió una vez Y entonces no me sirve No me sirve En ese sentido Porque es Ah Entonces tiene que hacer Un segundo ataque Para sacar todo su pasivo Pero no tiene un segundo ataque Porque no tiene camino abierto Correcto Entonces es como Ah no más Está bien chido Sí 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 Es Es que Es que ya no quiero quejarme Tanto de Dokkan ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se nos van a desuscribir Porque puede ser Puede ser Que Ya se nos suscribieran tres ¿Tres más? Sí Eso no se vale Muchachos No se vale Todavía no nos pagan Sí Échenos la mano Ya que nos paguen Ya hagan lo que quieran Si dejen corriendo Los videos con ads Que nos paguen Yo soy feliz Ustedes son felices El mundo es feliz Todos ganan aquí Pero está bien No lo hagan Estamos conteniendo Casi diario No son así De hecho De hecho Nunca me pensé Rogándole a un suscriptor Tú Que te suscribiste No es Vegeta Es Goku Es Gogeta Sí es Gogeta Sí Gogeta De la película Sí Y Broly de la película Son los últimos dos Pero yo Como vi a Vegeta Pensé que era algo Vegeta transformable Ah Pero no Es simplemente Vegeta la primera parte Y ya después Gogeta y todo el pedo Exacto Este ¿Ya estás con ellos? Ya Ah mira Ya yo voy el chingo Sí me doy cuenta Yo ya Estoy apenas con Black Ya órale Chavos rush pedorro Ay me bajó 42 El dolor El dolor y la calamidad Pero bueno muchachos Aparte de poder ver Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las mensajes Que me están llegando ¿De quién son? A ver cuenta De Martel wey Ya bloquealo De todos modos Ni me va a escuchar Entonces A mí qué Ah ya sí Bloquéenlo 10 likes muchachos Si lo bloquean Va Va Del grupo Del grupo Es al tónico muchachos Entonces El otro día El otro día En una clase Que tuve De bioética De bioética Bioética Este Justo estamos hablando En algún punto De percepción Y que no es todo Un desmadre Y el punto es La clase se desvió A A este Al tónismo Y por si no lo saben Muchachos Hay unos lentes Si ustedes son Daltónicos Que se llaman En croma Como Google Croom 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 Es como Turles 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 Correcto Es lo mismo En croma Se llama No en croma No En croma Este ¿Qué es lo que hace? Digo No es apto Para todos También Se pueden ir A hacer análisis Pero son lentes Que Regulan Los conos Visuales Este Para que ya no se Se transponen Si no saben Lo que es El daltonismo En sí Tenemos tres gamas De colores Que son rojo Verde Y azul Y Este Todos están separados Y separan El color de las imágenes Pero cuando tienes Daltonismo Se juntan dos conos Y entonces Por ejemplo La gente ve Muchas cosas en amarillo Así Ve todo en tonos amarillos Como Van Gogh ¿No? Más o menos Seguramente Es un tónico El pendejo ¿No? ¿Te queman Van Gogh? ¿No te gusta suerte? De suerte Mi arte De suerte Mi arte Yo creo que me gusta Más mi arte Ah bueno Pero Pero Este Pero lo que hace Estos lentes Es justo Tiene Un ¿Cómo ponerlo? Un vidrio Un vidrio Que separa Ese tipo de luces Y entonces Digamos que a tu ojo Hace que se pare Un poco mejor Los conos Y entonces puedas ver El espectro de colores Como normal Ya Entonces Si son daltonicos Se los recomiendo Son más o más caros Cuesta como 6 mil pesos O sea Los pagas en dólares Y te los llevan A cualquier parte del mundo Pero elante Están bien chidos O sea Neta La gente llora Cuando 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 se los pone Por la primera vez Y es como Ay pobesitos Pobesitos Pues es que Bueno Imagínate No sé Algún color Pero si son daltonicos Chequenlos Pídanselos A su mamá De cumpleaños Ok O si son ya grandes Dénselos ustedes De cumpleaños O de navidad Ya que viene navidad Ya viene navidad Si Ya tienen un gran regalo Para alguien Que se saltó a Nico Y que les importa Y ustedes tienen mucho dinero Si También si tienen mucho dinero Nos pueden regalar Un poco de ello Estamos muy felices Les damos la dirección De alguien De alguno de los dos Claro Nos manden cosas Si manden las cosas Si nos mandan cosas Los ponemos aquí En el canal Así como Ah muchas gracias Por Esto No porque nos pueden enviar Cosmianas Ok No es que No lo hagan muchachos Por favor Si no Ahorita me acordé De un youtuber Que se llama DG 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 Este Que básicamente Empezó su canal De youtube Por su hermano Que ese güey Si se volvió Famoso 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 Y el no El pues a raíz De que El hermano Pues también También consiguió suscriptores Pero en general Todos lo buleaban Pero el cabrón Tiene como 23 24 años Y parece un niño De 16 Porque nunca admite nada Nunca admite culpa Esto como otro pendejo O sea Es molesto Ok Pero ese güey En algún punto Le enviaban cosas Porque también Al otro güey Se le enviaban Pero ese güey Le enviaban cosas Así asquerosas O sea Que dices verga Güey ¿Por qué? O sea ¿Por qué y cómo? O sea Es como una rata muerta O algo así Sí O sea Sí 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 Ok Sí O cosas más Del cuerpo humano No bueno Así como Así como Ajá Sí 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 O sea Es muy asqueroso A ver Eso no suena chido No vayan a hacer eso No está muy chido Por eso ya dije No ni madres Nos tienen que enviar cosas Que son cosas bonitas Cosas padres Una playera de Dragon Ball Un dibujo hecho por ustedes Dinero Un hígado O sea Bueno Bueno Sí La subjetiva Si viene Un hígado Si viene Si viene Congelado Y lo podemos vender En el mercado negro Sí Sin pedos Eso sí Era bien ¿no? Es como Darnos Sí Vayan al Oxxo Compran hielos Le ponen sal 700 mil pesos No 70 mil pesos Güey Ah mira No pues No es que más ¿Cuánto costará un hígado No lo sé güey O sea Neta No lo sé Y me estás Me estás Crepeando Vi una película Vi una película Hace poco en Netflix Súper interesante Es con Antonio Banderas Gary Oldman Y Meryl Streep ¿Quiénes son esos güey? Es que ya está viejito Entonces ya no topo A ver Cuéntame de tu época De esos autores Cuéntame ¿De qué? Son de tu época De esos autores ¿no? ¿Autores? Sí Pues autores ¿no? De su actuación Autores Pues sí Tienen propiedad de su actuación ¿No? En ese aspecto Mira estás conveniente Que no admite Que no admite Cuando la caga Yo la cagué Estoy la correcta Sí, sí, sí Bueno Hablan de De todo De todas las empresas falsas Que se crean Y cómo Esas empresas falsas Este Sacan un chingo de barro Ajá Y al final del día Hacen fraudes Constantemente Sobre todo a la gente Pues sí No le puedes hacer fraude A la máquina No le puedes hacer fraude A Kasparov No, no, no Le puedes hacer fraude A otra empresa Ah, güey Pero son personas Aquí Entonces Te cuentan Uno de los casos Y está Bastante interesante La verdad Miren, miren Súper interesante Véanla De qué Cómo se Cómo se llama O cómo O sea Cómo se llama En viste En viste De tu De tu De mi De tu apatía De tu apático ¿Qué hablas, güey? Ajá Espérate Pues es que tengo que buscar Te estás distrayendo, güey Sí, yo creo que era eso, güey Yo ya estoy Me van a matar En el último stage Muy bien Entonces Te voy a decir rápidamente Aquí, muchachos Muchachitos Sí voy a usar item Porque Bradley Si pega Como loquito The laundromat The laundromat Ok The laundromat Ok Ok, Bill Cosby La verdad está Pues no es una película Que te vas a divertir Y te vas a decir Ay, qué padre película No Está heavy Ok Al final está Impresionante Sí Este Como saga Fíjate que los planos de secuencia Están bastante Bastante chidos Cuéntanos Que es un plano de secuencia Un plano de secuencia Es como cortas ¿Me entiendes? Cuando no cortas Una toma Entonces sí Yo estoy con mi novia Es un plano de secuencia Frank Eso dirías tú Sí Porque no cortamos Exacto No cortamos Es un plano de secuencia De De sufrimiento Ok Pero entonces Eso es un plan de secuencia Sí Eso es un plan de secuencia El no cortar muchachos Entonces Pónganse verga Cuando corten Y le vayan a cortar Con su novia Digo Ya no quiero este plan de secuencia Yo quiero que sea más episodico A la verga ¿Episódico? Sí, episodico Que seas por partes Que no sea solo una narración Así seguida Sino que sea episodica Punta larga Bueno Ya estamos llegando a ese punto Se me botó la canica Pero Pero sí Ese es un plan Muy bien Muy bien Muy bien Sí Bueno ya acabé Yo todavía no me falta Broly De esperas Mita madre Bueno muchachos Pues esto fue esto Cuéntanos ¿No? Cuéntanos ¿Qué te cuento? No sé Pues fuimos una peda Frank y yo Este Perdón fiesta Perdón youtube Video baneado Sí, sí, sí Este Fuimos a una fiesta Frank y yo Aventuario mecánico No mames Frank y se rifó Y No sé Imagínense Cómo 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 Jompeo Acá Estabas acá Y duró un chingo Como un minuto A mí Las caderas No me No me No me dieron Las caderas Este No me dieron Y pues La primera vez duré ¿Eh? 28 segundos 28 segundos Sí Y la otra Duré 15 Entonces Soy un mediocre Aparte me dio un calambre En las ondas Que me subió No güey Le volteaba a ver A los ojos A mí todavía me duele aquí De haber agarrado De haber agarrado así Es que Lo 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 que se supone Que debería de pasar En los toros Es que Solo te agarras Con una mano Entonces la otra Tiene que estar afuera Sí Entonces Debo decir que yo Pues de pronto Me equilibraba tantito ¿No? Con las pompas del toro Sí Sí Yo también Para Pero Estaba agarrado Con una sola mano Pero aparte O sea Estaba horrible Porque había un nudo A la mitad De la cuerda Entonces cuando hacías esto Para agarrar bien la cuerda El pinche nudo Te quedaba aquí a la mitad Y era como No mames El pinche nudo Me está apretando Entonces tenías que estar así Entonces La tensión de aquí La tensión de las piernas Era como Oh no Dios mío ¿Qué está sucediendo? Sí No A mí Ya la segunda vez Que me subí Ya que dije Ah bueno Otra vez Me subo Y me veo Calambre en el pie Así de No mames Güey Qué puto dolor Veo al alma De los ojos Del cabrón Que estaba operando El toro Y de Güey No empieces Le valió verga Y si yo Yo no Entonces con el puto calambre Estuvo muy divertido La verdad Estuvo en efecto Muy 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 divertido Hubieron por ahí Un par de personas Que decidieron Subirse al revés Entonces Uno primero Así Agarrado así De las nalgas Del toro Así Ah ya mames Y todo el mundo Así ¿Por qué tú subes Al revés Güey? Sí Y luego el otro Que se subió al revés Agarrado del cordón Pero por atrás Era un amigo mío Sí Y salió volando Obviamente Era un amigo mío Que se llama Gabelich Rodrigo Gabelich Si lo conocen Díganle que no mamen Este Estuvo divertido Este Varios disfraces buenos Varios disfraces buenos Sí A pesar de que estamos Casi a mediados De noviembre Fue de disfraces Correcto Correcto Porque se vale Se vale Porque el disfraz No es necesariamente De octubre De una época Pero muchas Iban disfrazadas Nada ya Ya acabaste ¿De qué iban disfrazadas? De angelitas De diablitos De angelitas y diablitos Sí fue como lo que predominó ¿No? En esa fiesta Obvio güey O sea Puta Que no estabas en la prepa Güey Y Y Y Y Y Este Ya se viene la época Muchachos Más padre de todas En donde todas las mujeres Se visten como Han Solo Entonces estoy Estoy terriblemente feliz Muchachos Ya se viene Star Wars La última Sí Muy feliz Ojalá vuelva a salir De Frozen 2 22 de noviembre Ojalá vuelva a salir ¿Quién? Yoda Yoda Sí Toda la comunidad Es una mierda Es una mierda Está bien Es una mierda Yo quiero a Yoda Ya Dale más tu opinión Yo deschido A mí No lo conozco ¿No? ¿No? Alejandro Estás listo Aparte Franky Se sentía el Gran Patriarca Entonces empezó Ayuria Es momento De beber Oh no Gran Patriarca No No creo estar Capacitado Para esto Ayuria Concentra tu cosmos Y aguanta El vodka De tamarindo Entonces se la botó La canica Te la botó Bien loco La canica Y pues sí Tomó vodka De tamarindo Con Con clamato Buena combinación Chavos También con Sprite Buena combinación Con agua mineral Es muy buena combinación Y suelo es muy buena No lo hagan mucho Quédense un poquito Quédense un poquito Ay tú qué güey Yo qué güey Chela güey Cuba güey Chela y Matusalén No qué fue Matusalén Matusalén Entonces está bien Macardí ahí está culero Me ibas a decir ¿Verdad cabrón? No, no, no Sí, no, sí, sí No te hagan No, no puedo decir Que Macardí es culero Porque dos de mis amigos Toman Macardí Güey que pero Debería patrocinarnos Macardí Macardí Y YouTube Sí, sí, sí Bueno, siguen hablando De sus fiestas Así Smirno Así Aquí patrocinaron Pero Smirno Así No, y el otro día Estaba yo con Me que tamarindo Suena bien Suena bien Deberíamos intentarlo bien Ya le decimos a un amigo Que nos lleva Bar 27 No, ¿por qué quiere decir Bar 27? Nadie quiere Bar 27 Son las gente Que no tiene Manera de ligar Y entonces Solo pagando Una cuenta carísima Es cuando dice No, me gusta este güey Creo que sí es el bueno Creo que sí es el bueno Mira, trae el iPhone 11 Pro Sí, sí, sí Sí, me dijo chiquita Güey Y ve cuántas botellas Compró él Tan solo él Solo él Sí, no No la hagas muchachos Por favor Pues bueno Es más bonito ser teto Pero bueno muchachos Esto fue Boss Rush 9 Y muchas cosas más Espero que les haya gustado No se les olvide Darle like Suscribir Comentar Y compartir Seguirnos en redes sociales Sí, sí Y bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras!